¡Gracias! No tiene pilas, es fantástico. Vale, barkatu. Así tiene. Arratza león, esaten duen, taon bietorri literatun jaialdiare kokatua dagoen ekitaldi honetara. Jaialdia atzoa zitzan eta amarregun eskeneko degu literaturaz beterik. Buenas tardes, bienbenidas a todas y todos. Esta es una actividad que se enmarca dentro del Festival Literatun, que arrancó ayer y que durante diez días nos ofrecerá múltiples y diversas actividades relacionadas con la literatura. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Reyes Monforte, escritora, periodista, con una exitosísima obra y que nos va a presentar su último libro, La memoria de la lavanda, con la ayuda de Alicia San Juan. Un placer también tenerte aquí. Ella también es periodista y nos ayudará a profundizar un poquito en esta emotiva historia. Sin más, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en el Festival y os cedo la palabra. Gracias. Vamos a darle un aplauso, ¿no? Claro. Está estupenda. Bueno, pues, como acaba de decir Lourdes, hoy el encuentro es con Reyes Monforte, periodista, escritora, autora de... No sé si este es el séptimo o el octavo. El séptimo. Es un número muy bonito, el siete. Sí, ¿verdad? Sí. Y autora de esta novela, la última, la que se publicó hace unos meses y que sigue generando ilusión, expectación e interés. La memoria de la lavanda. Y no me extraña que lo genere, porque, claro, este libro reúne muchas condiciones para pensar que uno está delante de una buena novela, de una novela que te engancha desde el principio, con personajes que tienen su retrato psicológico bien elaborado. Y, bueno, sobre todo porque la historia central es algo que tiene que ver con la vida y es que la historia central nos habla de la muerte, ¿no? De lo presente que la muerte está y de lo importante que es intentar incorporarla a nuestras vidas, porque tarde o temprano llegará y porque todos hemos vivido, en algún momento de nuestra historia, la muerte de un ser querido. Y esa es la historia central. Hay muchas más cosas, luego hablaremos de ellas, de la memoria de la lavanda. La historia de una mujer que se llama Elena, que pierde al amor de su vida y que inicia una nueva etapa. Pero para poder abrir puertas tiene que pasar por la etapa dolorosa y, bueno, ella lleva las cenizas de su marido a un pueblo precioso rodeado de campos de lavanda y allí en dos días vive muchas situaciones y existen unas cuantas revelaciones y ella sigue penando, pero, bueno, hay una trama también de intriga, en fin, bueno, es una novela que tiene muchas cosas, pero sobre todo el punto de partida es ese, de la muerte de un ser querido. Bueno, Reyes, pues yo este libro me lo he leído una vez y media, te lo tengo que decir, porque la primera vez estuvimos en Bilbao juntas presentándolo y en esa segunda lectura casi me emocioné más que en la primera y eso que ya sabía lo que iba a pasar y lo que estaba pasando. Esto del duelo, claro, tú lo conoces porque lo has vivido, ¿no? Y... yo ya sé que este libro tuvo que llegar el momento para que tú lo escribieras. Sí, es verdad. Es un libro... Bueno, ante todo, encantada de volver a coincidir contigo. Gracias al festival por invitarme y sobre todo gracias a todos vosotros o a todos ustedes como prefieran por estar esta tarde aquí porque con el buen día que hemos tenido en San Sebastián, la verdad es que es para... Luego les beso uno a uno porque la verdad es que apetece estar menos en un sitio cerrado en cualquier sitio. Así que muchísimas gracias por venir esta tarde. La verdad es que La memoria de la lavanda es mi séptimo libro como tú decías y ese libro, bueno, la editorial lo ha presentado como el libro más personal. Realmente no es el libro más personal, es el libro más sentimental pero por los sentimientos, por las emociones. Es verdad que hay una trama literaria pero es uno de esos libros donde es más importante lo que se dice y cómo se dice que lo que ocurre. Es verdad que es una novela también de personajes pero yo creo que es una novela que fíjate, al principio todos los compañeros periodistas me preguntaban bueno, pues sí, tú has pasado un duelo porque yo perdí a mi marido hace casi seis años es verdad que también perdí a mi padre hace casi treinta años y al principio todas las preguntas iban por ¿es algo biográfico? ¿es algo tuyo? ¿te has volcado aquí? Y conforme iba pasando los días y los lectores acercaban a esta novela y la leían pues en las firmas de libro en las presentaciones en los que os leí a la lectura me decían yo no sé si es biográfico tuyo pero es biográfico mío porque yo me he sentido como Elena porque ¿quién no ha perdido a un ser querido? ¿quién no ha perdido a un padre, a una madre, a un hijo, a un amigo, a un compañero de trabajo? Todo el mundo hemos sufrido una pérdida y la verdad es que yo creo que esa mochila emocional, esa mochila de sentimientos que cada uno cargamos a nuestra manera porque cada uno vive pues la muerte y el duelo se vive de una manera pues igual que cada uno vive el amor de una manera pues con la muerte y el duelo o la pérdida exactamente lo mismo y la verdad es que eso sí que me ha hecho mucha ilusión que haya lectores que me hayan dicho pues ahora me estoy acordando de una mujer que había perdido a su hija hace 15 días y se presentó en la feria del libro de Madrid y me dijo es la primera vez que salgo de casa desde que murió mi hija me regalaron este libro me lo he leído y solo vengo a darte las gracias ya no por la novela en sí sino porque leer este libro ha sido como sentir que alguien me abrazara sentir que no me estoy volviendo loca porque es verdad que cuando perdemos a alguien nos creemos que nos estamos volviendo locos porque pensamos cosas que no pensamos normalmente en otras circunstancias o sentimos cosas pues pequeños detalles como qué hacer con las fotos de la persona que ya no está o qué hacer con su contacto en el móvil que puede parecer una tontería pero no lo es qué hacer con su ropa qué hacer con sus recuerdos voy a los lugares donde he sido feliz con él o con ella trato con las mismas personas cambio de ciudad qué hago y la verdad es que en ese momento no sabes muy bien qué hacer unos días escondes la foto otros días lo pones unos días quieres escuchar los mensajes de voz que tienes guardados otros días no y bueno pues saber que a través de este libro es verdad que saber que otras personas se han vuelto igual entrecomillado es una manera de decirlo se han vuelto tan locas en ese periodo como la protagonista pues consuela un poco dice bueno pues todo el mundo ha pasado por esto o va a pasar y bueno las emociones yo creo que nos igualan nos igualan a todos porque es verdad que yo creo que uno que vive en San Sebastián o que vive en Madrid o que vive en Barcelona o que vive en Helsinki o en Moscú yo creo que que sufre de la misma manera todos sufrimos de la misma manera nos emocionan las mismas cosas más o menos nos reímos con las mismas cosas lloramos por las mismas cosas y desde luego cuando perdemos a alguien que realmente queremos que realmente amamos eso nos duele eso es una herida en el alma que como dice Elena en un momento del libro es que yo no sabía que el alma dolía yo sabía que duele la cabeza duele el pie te puede doler la espalda pero el alma ese dolor de alma además que es como un dolor seco frío que no hay medicamento que lo alivie más que el tiempo si se le puede entender como medicamento eso es lo que nos iguala a todos y yo creo que es verdad que es un libro que arranca de una circunstancia triste como es la pérdida del amor de la vida que casualmente es el marido de Elena bueno digo casualmente porque no siempre coincide que el amor de tu vida sea tu marido o tu mujer bueno pues en este caso sí y la verdad es que es un viaje físico de menos de 48 horas porque realmente como bien has explicado ella viaja desde Madrid a los campos de lavanda que hay en Guadalajara que por cierto en el libro este pueblo se llama Tármino pero realmente existe se llama Brihuega y además estuvimos el 15 de agosto perdón el 15 de julio presentando allí en los campos de lavanda de Brihuega porque es cuando transcurre la novela justo en el festival de la lavanda que se celebra todos los años en esta localidad de Guadalajara cada 15 de julio y la verdad es que es un viaje físico que dices bueno pues un libro que dura menos de 48 horas la trama tampoco van a pasar muchas cosas pues sí pasan muchas cosas porque se vive mucho se siente mucho se recuerda mucho la memoria se trabaja mucho esos personajes es verdad que Elena siempre se dice que se le dan tanto los buenos recuerdos como los malos y se le dan tanto los amores como los odios entonces claro cuando Elena llega a esa localidad a ese pueblo donde nació su marido donde le prometió esparcir sus cenizas claro se encuentra con gente que sí que quiere porque quería mucho a su marido y con un par de personas pues que no es el caso porque pues no querían tampoco a su marido con lo cual cuando pierdes a una persona eso es como yo no he sido madre pero es verdad que dicen que a las madres o a los padres les duele más lo que le hagan a sus hijos que si se lo hacen a ellos mismos pues un poco cuando falta una persona también sientes eso si se dice algo malo o si se hace algo malo sobre la memoria de esa persona te duele más y bueno es un viaje físico realmente hay una trama literaria por supuesto que sí pero sobre todo es un viaje de emociones de sentimientos y de emociones de sentimientos comunes porque no solo le pasa a Elena sino que bueno yo estoy segura que cualquiera de ustedes si les apetece leerse la novela y han pasado por esa circunstancia y si no han pasado seguro que también pues se van a ver reconocidos si no es en Elena es en alguno de los amigos de Elena porque la verdad es que tiene un grupo de amigos bastante bastante guapo sí es muy envidiable bueno iba a decir la situación de Elena que por un lado es verdad que sufre muchísimo la muerte del amor de su vida pero tiene está rodeada de muy buenos amigos de un grupo de amigos muy compacto esa clase de amigos que de esas cuadrillas que llamaríamos así sobre las que el tiempo pasa pero bueno el sentimiento de afecto entre ellos yo diría que aumenta con el paso del tiempo sí y además con la falta de alguien con la pérdida de alguien también porque claro ellos dicen en vez de a dos personas porque la mayoría eran amigos de Jonas que es el marido de Elena eran amigos de él pero claro al faltar él pues claro dices tenemos que querer a Elena pues el doble porque Jonas ya no está pero con ese cariño que le teníamos a Jonas pues hay que volcarlo sobre Elena y sí esa cuadrilla de amigos es realmente que es otro de los mensajes de la novela es la verdadera familia porque es verdad que si te sale la familia bien estupendo pero normalmente la familia bueno pues tiene sus cosas solo hay que recordar las cenas navideñas por ejemplo pues claro oye quien no tiene un cuñado en la familia quien no tiene una cuñada quien no tiene un sogro una sogra o un concuñado que eso también da para otra novela una concuñada y bueno pues si has tenido la suerte de tener una buena familia pues es un verdadero regalo pero si no pues bueno los amigos dicen que la verdadera familia es la familia que tú haces los amigos que tú vas eligiendo y bueno pues ahí está pues desde Lola a Hugo a Roberto que era casi como el hermano de Jonas y luego también hay un enemigo bueno está Daniel también que Daniel es el primo hermano el pájaro espino de la memoria de la banda Daniel pues es lo más parecido a Jonas por eso Elena le quiere tanto y es el cura del pueblo y claro como cura del pueblo en esta novela hay mucho secreto de familia mucho y además hay secretos de familia yo siempre digo que cualquier melodrama se queda corto al lado de un secreto familiar por muy estupendos que nos quedamos poner un secreto de familia además un secreto de estos buenos añecos que como en en la trama que se cuenta en la memoria de la banda que llevan 40 años enterrados hasta que llega alguien de fuera que casualmente es lena escarba un poquito y aquello se desentierra y se desentierra unas historias impresionantes y todo eso pues bueno es la vida es el cúmulo de vida es como de repente pues a lo mejor no te pasa nada en la vida y en dos días te pasa de todo conoces todo te informan de todo y conoces a todas las personas que no has conocido en toda tu vida pues eso es un poquito la idea de la memoria de la banda y bueno hay una parte buena hay una parte de los amigos del cariño de la memoria de los recuerdos pero también hay una parte mala porque como dice Elena insistimos serían tanto los odios como los cariños como los afectos y en este caso pues es el cuñado hay un malo malísimo que está ahí y que bueno que existen por cierto que amarga muchas de las situaciones de armonía que se producen entre los amigos una persona con poca piedad la verdad bastante cruel sí que es el hermano de Jonas además y que tampoco entiendes hombre ya todos conocemos lo de Caín y Abel pero claro muchas veces nos creemos que es cosa de películas o que es cosa de novelas o es cosa de una serie no no es que esto pasa en la vida real y es verdad que muchos lectores me dicen pues es que a las personas que tú estás retratando yo las conozco no se llaman así pero es que parece que te has inspirado en mi familia o en mi círculo de amigos o yo también tengo un cuñado hubo uno además creo que fue en Bilbao que el pobre vino y me dijo hola yo soy Marco yo soy el cuñado y digo pero hombre madre mía y dice bueno sí pero no tan malo o sea no acaba como acaba ni hace las cosas que hace pero bueno que el hombre era consciente que era el cuñado y además al principio me lo negaban pero yo ya me he dado cuenta que me hacen el vacío que no quieren yo soy Marco así que bueno pues yo siempre digo que la memoria del alavante es como una fotografía en la que todos salimos retratados porque es verdad que aquí hay una serie de personajes hay un pueblo hay unas circunstancias pero que podemos ser cualquiera y que hay mucha vida es verdad lo que te empecé a decir al principio que la memoria del alavante nace de una circunstancia triste como es la muerte de Jonas pero no es un libro triste es un libro es un libro de vida en la vida hay momentos buenos y momentos malos en la vida se ríe pero también se llora se sufre pero también se pasa bien pues eso es lo que es la memoria del alavante y es verdad que muchas veces si todo fuera bueno si todo fuera malo no valorarías lo mismo por ejemplo los momentos buenos si no hay momentos malos o al contrario yo creo que la perspectiva también es buena y todo sirve para para comparar y para para darnos cuenta de lo que de lo que tenemos importante en nuestra vida y lo que tenemos tóxico y es mejor pues dejar la mochila tóxico a un lado si la verdad es que fíjate en el libro a pesar del dolor que lo describes muy bien ese monólogo interior que tiene Elena mientras ocurren otras cosas a su alrededor a veces incluso disparatadas con los chistes de su amiga Carlota que es un personaje que yo creo que tiene un spin off si Carlota es un personaje muy que yo reconozco fíjate en la novela esas personas que es necesario tener al lado estas amigas que son necesarias que te levantan cuando lo necesitas y que a lo mejor ellas fíjate ese tipo de personajes que a lo mejor ellas cuando están rotas no tienen a nadie que les o no tienen a nadie o no tienen a nadie es verdad Carla es la la mejor amiga de Elena es la que le pone un poco las pilas porque bueno claro Elena va a esparcir las memorias de su marido a los dos meses de fallecer es decir todavía está tierna por así decirlo y Carla lo entiende pero lo que no quiere es estar todos antes del día diciendo pobrecita 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 es un poco ella actúa como un poco de revulsivo de decir bueno si vale has perdido el amor de tu vida pero lo has tenido hay otras que no hemos tenido al amor de nuestra vida con lo cual no lo vamos a pasar tan mal como tú pero tampoco lo hemos pasado también porque hay un momento en la novela que Elena se pregunta realmente porque ella dice que lo mejor que te puede pasar en la vida yo soy muy fan de esa frase el pensamiento Elena lo mejor que te puede pasar en la vida es amar y ser amado por la misma persona a ser posible porque si no es mucho lío pero es lo mejor que te puede pasar si no hay problemas es lo mejor que te puede pasar en la vida yo comprendo que las personas que todavía no han conocido al gran amor de su vida a lo mejor cuando me escuchan decir esto dicen bueno que pastelón bueno que de bueno que de culebrón esto pero no es lo mejor que te puede pasar en la vida amar y ser amado luego puedes tener un coche fantástico un trabajo fantástico una familia fantástica una salud estupenda que esto siempre viene bien pero el amar y ser amado es lo más grande del mundo y bueno hay un momento que cuando pierde al amor de su vida a la persona que quiere Elena se pregunta si realmente es tan fantástico esto de amar y ser amado porque claro sufres cuando lo pierdes por la razón que sea sufres con la misma intensidad y ella lo está pasando tan mal que dice a la propia Carla le dice es que yo debo estar haciendo algo mal porque yo tengo amigas que han perdido también a su marido por ejemplo y no lo están pasando tan mal o la recuperación está siendo un poco más rápida que la mía yo cada día estoy peor y claro y Carla le suelta las verdades del barquero aunque duelan le dice bueno sí pero es que tú has tenido la gran suerte de pasarlo muy bien cuando los demás no lo hemos pasado bien o sea tú has tenido la gran suerte de vivir el amor de tu vida entonces al perderlo vas a sufrir más igual que has amado más y has sido amada de una manera más profunda entonces Carla que además es medio es medio española medio mexicana es verdad que va con una imagen muy alocada muy de vivir al día es como la de cine Elena es un camionero del Volga con aspecto de princesa Disney porque es muy burra o sea es muy guapa es muy bella y tal pero es muy burra por dentro y la verdad es la que se encarga de decir de las cosas de espabilar de pues el día por ejemplo que está porque Elena acude a este pueblo a esparcir las cenizas en los campos de la banda pero también hay un funeral que además oficia el hermano el primo hermano de Jonah y también hay un funeral y luego después del funeral hay una cena de los amigos y pasa luego ahí ya no podemos contarlo porque pasan cosas que no podemos desvelar pero bueno le va diciendo pues por ejemplo Elena dice pues y que me pongo yo para el funeral pues me pongo yo que sé pues un pantalón negro y porque ella pensaba ir todo de negro y Carla es la que le dice como que todo de negro que estamos en la casa Bernarda Alba rompe el luto que dice ella entonces se pone una a la pobre se pone una camisa blanca y tampoco a Carla le gusta dice pues menos mal que no va a ver Catherine porque si no todo el mundo te pediría la bebida porque pareces una camarera son esos momentos de humor que realmente están presentes en la novela pero también están presentes en las circunstancias más difíciles que hemos vivido todos porque es verdad que todos hemos ido al tanatorio por la pérdida de alguien o a un entierro y es verdad que en esos momentos hombre no es que sea el festival del humor pero hay momentos hay circunstancias que dan para pues para para la sonrisa al menos o para la risa o momentos tan dramáticos que de puro dramáticos se vuelven cómicos sobre todo con la perspectiva del tiempo cuando los recuerdos vos acordáis aquel día en el tanatorio que nos confundimos de sala y estuvimos velando a uno y en vez de a otro bueno estas cosas que yo creo que todo el mundo bueno a mí al menos sí que me ha pasado pues sí hombre es el humor negro que tienes la miedo y es muy divertido además lo que genera el humor negro y además yo creo que es como una especie de coraza es una especie de defensa para no derrumbarte para no caerte para no morirte que es lo que te quieres morir en ese momento pues bueno es bueno tener a alguien que lo vea de otra manera y que haga un comentario chorra que a lo mejor en ese momento pues no te hace mucha gracia pero que al cabo de los meses o de las semanas o de los años lo recuerdas con humor antes mencionabas a esa señora que fue a pedirte una firma en el libro que se le había muerto una hija hacía 15 días y he pensado que a lo mejor la muerte todavía sigue siendo un tema un poco incómodo o un tema tabú cuando en el fondo cuando se pierde alguien es cuando más necesitas interlocución tener interlocutores con quienes compartir y hablar de la muerte porque es lo que se está viviendo en ese momento es verdad lo tenemos como yo creo que eso ha sido a través de la educación la educación es la base de todo y es verdad a mí me da envidia países como México por ejemplo yo no sé si bueno sé que tú sí pero no sé si han visto ustedes la película poco claro en México se vive la muerte vamos a ver no es que se alegren de que se muera la gente pero bueno hacen una especie de fiesta para celebrar el tiempo que han compartido con esa persona pues mira tuve la suerte de ser su amigo de ser su hijo o de tenerle como padre o como madre o como hermano y eso lo entiende mejor o por ejemplo Nueva Orleans como entierran a sus muertos con una banda de jazz acompañándole en su último viaje al cementerio y además lo dejan por escrito no quiero que lloréis claro esto es muy difícil porque cuando se te muere alguien yo soy muy partidaria de igual que de cuidar mucho la memoria y el recuerdo aunque al principio de la pérdida pueda doler pueda doler pues ver ese mensaje de móvil pueda doler ver pues una foto o un lugar que te recuerde a él o a ella yo soy muy partidaria de la memoria y del recuerdo y de trabajar eso y la verdad es que bueno también soy muy partidaria que si tienes que llorar llora porque si no eso se va quedando dentro y se va enquistando y llorar no es malo es triste pero no es malo porque si lloras por alguien es porque ese alguien ha significado algo en tu vida tú te puedes apenar por la muerte de alguien que bueno si no conoces pues dices oye pues qué pena y tal bueno lo normal pero cuando algo te desgarra por dentro es porque realmente lo has vivido lo has sentido te has emocionado y bueno es su parte buena y su parte mala y tienes que admitirlo o sea lo que está claro es que todos nos vamos a morir nos pongamos como nos pongamos estemos más estupendos o menos estupendos todos nos vamos a morir todos nos vamos de aquí y yo creo que sí que estaría muy bien hablar de la muerte y sobre todo más que de la muerte porque aquí en este libro tampoco se habla mucho de la muerte se habla de la pérdida de cómo se vive o se sobrevive en mitad de una pérdida cómo se gestiona claro cómo se gestiona el día a día la vida que queda los sueños los planes los amigos los buenos y los malos cómo se gestionan los enemigos cómo se gestionan los recuerdos y cómo se gestiona esa memoria que al principio yo siempre suelo decir que la muerte de un ser querido no se supera nunca porque cómo vas a superar la muerte de una madre la muerte de un hijo la muerte de un compañero la muerte del amor de tu vida es imposible superar eso porque si se supera del todo es que realmente no le querías de esa manera que tú creías yo siempre lo comparo como una herida que te haces en la piel es verdad que sana es verdad que se cierra pero siempre queda la cicatriz la cicatriz en la piel va a quedar siempre y yo creo que con las pérdidas pasa eso se sobrellevan porque si no si todo fuera como los primeros días o las primeras semanas o los primeros meses porque aquí cada uno tiene su medida de tiempo bueno es que nos quitaríamos del medio todos porque tienes que aprender a respirar tienes que aprender a situarte de nuevo en la vida a gestionar una vida que te queda pero que tú no reconoces porque tú ya tenías una vida con la otra persona entonces eso de por ejemplo Elena siempre dice que no puede con las frases de pésame que ella misma ha dicho cuando ha ido a dar el pésame a alguien pero claro cuando te toca a ti ella dice que las frases de pésame te acompañan el sentimiento que claro que vas a decir es que no puedes decir estoy contigo o pues por ejemplo hay una frase de pésame que a Elena le pone de los nervios que es eres joven tienes que rehacer tu vida entonces Elena dice bueno primero no soy tan joven segundo da lo mismo que sea joven que sea mayor si es que da lo mismo yo mi vida ya la tenía hecha yo no la puedo rehacer lo que se rompe es como cuando se rompe una taza un vaso un jarrón hombre lo puedes pegar pero siempre se va a ver esa cicatriz de la que hablábamos antes siempre se va a ver que que el jarrón no es lo que era antes no está como como estaba antes aunque de lejos pueda parecerlo cuando te acercas ves el detalle y dices no aquí ha habido una pérdida una quiebra aquí se ha roto algo entonces pues Carolina dice las frases de pésame son las palabras en su estado más estéril porque pero no como un reproche sino como bueno como un análisis porque ella también reconoce que que ha dicho esas mismas frases de pésame pues amigos a familiares cuando han perdido a alguien pero claro que dices en ese momento y luego también por ejemplo hay palabras que a ella pues le duelen mucho y una manía tremenda que la palabra en sí no tiene la culpa por ejemplo la palabra viuda ella dice que necesidad de inventar una palabra tan fea que es un permanente recuerdo de lo que has perdido porque es verdad hay palabras como viuda o como huérfano que no nos damos cuenta hasta que a lo mejor pues no nos colocan a nosotros esa palabra entonces te das cuenta que es que palabra más fea porque en vez de viuda porque no eres la mujer suena mejor suena más bonito o huérfano le estás diciendo que ya es ese permanente recuerdo de lo que ya no tienes y que además no va a volver no lo vas a tener de nuevo porque es verdad que en esta vida todo tiene solución pero es la muerte de ahí no ha vuelto nadie que sepamos que sepamos pero bueno son esos pequeños detalles que bueno que marcan un poco cómo gestionar la vida después de de una de una pérdida de una pérdida es verdad que cuando pierdes a alguien nada vuelve a ser igual pero bueno es diferente sí claro y efectivamente lo acabas de decir ahora muy bien y menos mal que es diferente porque eso significa que se puede seguir viviendo sí sí claro claro hablabas de las cicatrices que deja algo así y ya en el mismo título en la memoria de la lavanda pues observamos la metáfora ¿no? la gran metáfora que supone el que tú hayas elegido como escenario como uno de los escenarios principales sí sí unos campos de lavanda ¿no? sabiendo que lavanda es una es una hierba que que alivia que calma que cicatriza sí y que además siempre se relaciona con la memoria fíjate esto fue algo mágico yo desde entonces lo llamo el milagro de la lavanda porque yo hacía tiempo que quería escribir esta historia yo tenía los personajes tenía bueno pues lo que yo quería compartir con el lector pero no sabía dónde ubicarlo y me estaba frenando muchísimo no sabía si ubicarlo en el mediterráneo pero pensaba no en el mediterráneo no lo quiero hacer tan personal porque por ejemplo mi marido era de Valencia era del mediterráneo y digo bueno a lo mejor no me va a salir de esa manera tan sincera como yo quiero que me salga tan de verdad que se merece el lector y la verdad es que pues así pasé meses y meses y meses que decía yo bueno pues esto ya cuando se me ocurra se me ocurrirá mientras pues voy escribiendo otras cosas y un año un 15 de julio los amigos siempre los amigos pues un grupo de amigos me dijo oye que nos vamos al festival de la lavanda y yo dije ¿y eso qué es? y dice pues son unos campos de lavanda que hay en Guadalajara nada 40 minutos de Madrid que organizan un festival hay conciertos en los campos de lavanda visten todo el pueblo la verdad es que es una experiencia si no lo conocen vayan un año porque es una auténtica maravilla es un pueblo pequeño es que lo disfrazan todo o lo pintan todo lo colorean todo de color lavanda lo alfombran pues tiene es como una especie de pueblo medieval y los castillos lo ponen con tules morados con telas moradas las tiendas salen a la calle las calles también se alfombran las fuentes pues ese color verdoso que tiene normalmente el agua de esas fuentes de repente aparece con color lavanda o sea todo es lavanda y además todo huele a lavanda muy rico la verdad es que sí y además hay que ir justo en julio el 15 de julio para ver los campos de lavanda en su máximo esplendor hay que ir en ese momento porque si vas a lo mejor un mes después ya no están así los campos de lavanda ya te dicen y no es como en la foto porque en la foto esta foto es real el cielo se ha subido un poco de tono pero la foto estos campos de lavanda bueno la chica bueno podría ser tú también podría ser lena perfectamente es verdad pero los campos bueno de hecho es lena pero los campos de lavanda son así de hecho la encina esta que se ve también existe es decir es una foto real esta foto de además bajo esa encina es donde están enterrados 40 años de secretos pero eso no lo vamos a contar por si os interesa la novela no estropear nada y bueno pues fue por casualidad porque me invitaron estos amigos a vivir al festival de la lavanda y fue entrar en el pueblo y es que ya huela a lavanda y es esa pues esa cosa de tranquilidad de alivio de vitalidad te da como como un suidón como una inyección de adrenalina y dije uy pues esto me está poniendo muy burra digamos esto me está dando muy burra y por qué no lo pongo yo aquí la acción y por qué uy la encina uy los campos uy esta casa uy es de la iglesia pues ya está y recuerdo que esa misma noche cuando regresamos a Madrid yo entré en casa vi el ordenador cerradito y dije oye pues voy a probar a ver si realmente esto de la lavanda me motiva como para escribir y salieron las primeras vamos las primeras 40 páginas del libro fueron escritas esa noche es decir que la lavanda realmente sí que tiene esas propiedades de memoria esas propiedades calmantes cicatrizantes y bueno yo creo que igual que la lavanda en los campos de lavanda hay que ir cuando están floreciendo es decir en julio en julio en verano exactamente yo creo que las historias llegan cuando tienen que llegar porque es verdad que a mí esta historia pues yo la escribí vamos se ha publicado a los cinco años de yo sufrir esa pérdida y es verdad que yo la intenté escribir a los dos años de la pérdida y fue un desastre no salía no salía nada salía un desastre o sea que yo no tenía ningún sentido y digo bueno que me van a matar como escriba esto los lectores dirán pero guapa ¿tú qué haces? y digo bueno pues las cosas en la vida para bien o para mal llegan cuando tienen que llegar y bueno yo creo que fue ese momento mágico en el que bueno pues estaba yo creo mucho en el destino en el destino que te trabajas pero en el destino al fin y al cabo y la verdad es que ese viaje fue fue épico fue revelador fue totalmente por eso nos ha hecho mucha ilusión bueno sobre todo a mí este pasado 15 de julio volver al lugar donde realmente nació la novela y presentarlo allí en mitad de los campos de la banda a pesar de las de las abejas que hay muchas y cuidado con ellas y además es impresionante yo les tenía fobia bueno les sigo teniendo fobia les tengo mucho respeto a las abejas no yo respeto no yo fobia directamente yo no le respeto nada a las abejas pero cuando vas a los campos de la banda además colgamos un vídeo porque me pareció tan impresionante guardas un poco de silencio y escuchas el zumbido de las abejas pero como si fuera un recital de de los Beatles te quiero decir es una cosa impresionante ese ruido que dices madre mía como se pongan de los nervios vienen a por mí me matan pero bueno todo eso unido la verdad es que fue una experiencia muy bonita creo que además ha sido la presentación del libro más bonita que yo he tenido en mi vida porque ya no solo por lo emocional por decir bueno aquí nació el libro hace tantos años pues oye que bien sino por la presentación que hicimos allí en mitad de en mitad de un manto morado y la gente sentada entre las hileras bueno en una silla claro nos pusimos sillas por supuesto pero fue una una experiencia muy bonita muy de vida yo creo que es un acierto la elección de este escenario me parece un acierto y además es una idea también porque estoy segura de que a raíz de la publicación de este libro Reyes habrá habido mucha gente que se haya acercado por allí bueno y tanto que lo habrán contado sí sí no y además se han duplicado las visitas este año se duplicaron las visitas que llegan mucho porque además ahora mismo no me acuerdo si era la séptima o la octava edición pero del festival de la banda pero sí sí han contabilizado el doble de visitas la verdad es que es un lugar muy agradable porque ya no sólo durante el día pues que estás comiendo que estás visitando porque además tienen una historia muy bonita ese pueblo sino porque luego por la noche pues en los campos de la banda montan una especie de tarima como esta donde pues realizan conciertos en la memoria de la banda es un concierto de música clásica que a mí es el que me gustaría ya hablé con el alcalde y digo un año te lo tienes que hacer de música clásica pero por ejemplo cuando nosotros cuando presentamos el libro pues estaba Pitingo haciendo un concierto pues fuimos a ver a Pitingo y al día siguiente estaba Café Quijano pues fuimos a ver a Café Quijano pero bueno por lo que me contaron los años anteriores fue Diego Alcigala que no quiero ni pensar lo que organizaría con las abejas con la lavanda bueno no quiero ni pensarlo y Estrella Morante también es decir que es muy agradable son de esos entornos que merecen la pena ser compartidos por eso insisto yo siempre que es verdad que el libro el libro no es un libro triste es un libro de de llorar hombre puedes llorar te puedes emocionar y eso es bueno eso es que estamos vivos si no nos emocionáramos o si no lloráramos igual que si no riéramos pues es que estaríamos muertos y bueno yo creo que es un libro que además el color lavanda el color morado pues da como vitalidad y yo creo que es un libro de vida de experiencias de emociones de amigos también de enemigos porque es verdad hay que tener enemigos en la vida sino que aburrimiento tampoco valorarías tanto a los amigos hay que tener algún enemigo tampoco pasarse mucho pero bueno yo creo que y luego también es verdad que hemos dicho que la novela es un viaje tanto físico como existencial porque claro Elena va recordando su historia de amor su historia a sus padres a su padre que también perdió a su hermana en fin ahí es un viaje no solo físico sino existencial es un viaje que además todos hacemos junto a ella y cada uno pues ponemos la cara a cada personaje y ponemos el lugar a cada lugar que aparece ahí en la novela y las emociones pues bueno las compartimos y lo que me ha hecho mucha ilusión es que me dicen los lectores que es un libro muy subrayable porque es verdad que va subrayando frases a mí los lectores me suelen decir es que claro yo he pasado por esto o yo no he pasado por esto a lo mejor ha sido una pérdida pero no por una muerte sino porque alguien se ha ido o alguien bueno pues ha desaparecido de su vida y es que cuando he leído esto lo he tenido que subrayar porque claro yo he sentido eso pero no sabía expresarlo así no sabía ponerlo en palabras porque a lo mejor bueno pues cuando estás viviendo te bloqueas y no sabes cómo expresarlo pues bueno a un escritor a mí al menos me hace una ilusión cuando la gente va subrayando porque es algo que bueno que les ha llegado de una manera especial yo es que creo que esta novela yo la calificaría como esas novelas que te acompañan hay novelas que te hacen compañía otras que te hacen menos compañía pero que pueden ser igualmente buenas y aquí pues te sientas más o menos identificado si es verdad que tú consigues que vayamos un poco todos de la mano el lector los amigos de Elena con Elena con sus recuerdos y todo eso bueno nos has contado que efectivamente tú tuviste que encontrar el momento para escribirla tu momento personal lo tuviste que encontrar lo encontraste diste con la idea con la manera con el escenario y luego ya terminaste de escribir la novela y a mí me gustaría saber qué efectos terapéuticos hubieron en ti después de escribirla si es que existieron a lo mejor no a lo mejor no pasó nada ya estabas ya estabas del todo curada no del todo curada no se está nunca hasta el día que te mueres yo creo que no te curas y bueno pues a saber si luego te curas después de la muerte pero fíjate yo esta novela que además yo siempre digo que es una ficción porque es verdad yo no soy Elena ni mi marido es Jonah ni mis amigos son Daniel tal y no sé qué pero pero bueno en una ficción a los personajes les tienes que dotar de una biografía física y de una biografía emocional la física pues es la parte ficcionada es la parte novelada es la parte imaginada la emocional bueno pues desgraciadamente no he tenido que documentarme fuera de mí digamos no he tenido que acudir a nadie para decirle oye cómo se sobrevive en mitad de una pérdida que sentiste cuando o cómo reaccionaste o cómo es al día siguiente cuando te levantas y ya no está esa persona pues bueno desgraciadamente yo ese trabajo documentación ya lo tenía hecho entonces es verdad que esa mochila emocional ahí sí que me he volcado yo un poco más pero pero fíjate para mí yo me puse a escribirlo como si fuera una ficción porque yo creo que no hay otra manera de escribirlo a lo mejor es una manera tramposa porque dices bueno como son personajes de ficción puedo decir lo que quiera o puedo a través de ellos puedo claro ser lo más sincera del mundo porque como es un personaje no soy yo o no es fulanito o menganito pues me puedo quedar bien a gusto y yo lo escribí porque si no yo creo que no hubiese sido capaz desde la ficción o sea no pensando en mí no pensando cada personaje pues dándole una vida imaginándome a otros incluso eso sí a la hora de de hablar de las emociones de los sentimientos ahí sí que te que te abres y bueno y te vacías pero fíjate yo creo que ha sido más terapéutico para los lectores porque yo desde el primer momento lo estudié además cuando se lo pasé al editor era es una ficción ¿vale? no penséis en nadie no, no es una ficción y os tenéis que meter en la cabeza que es una novela y yo lo escribí como una novela pero la gente es verdad que los lectores lo han leído como bueno como una novela pero es verdad que les ha llegado y es verdad que muchos bueno mucho más han dicho no han tenido pérdidas oye pues mira que suerte y lo han vivido como una novela más como una trama más pues hay que ver pues lo que hace el cuñado lo que no hace el cuñado lo que pasó hace 40 años o cómo se descubre o cómo es posible que se enrede todo o al final cómo se enreda pero hay otros que han dicho es que es a mí por ejemplo me vino un viudo en Santiago de Compostela y me dijo hace 8 años que perdí a mi mujer y yo no había logrado llorar la muerte de mi mujer porque no lo sé me había bloqueado y fue coger la novela y llorar lo que no he llorado en estos 8 años pero no me lo decía como con tristeza sino como bueno la necesidad de vaciarte también porque las emociones las vives pero las tienes también que reciclar que vaciar y bueno pues mira si eso le sirve a la gente para o como te bueno es que a mí los libros como terapia no me gusta mucho ese concepto pero bueno si una lectura te ayuda para ordenar tus ideas o para gestionar tu vida o para gestionar tus emociones tus sentimientos oye bienvenido sea es verdad que yo lo que he notado también es que no hay dos lectores iguales con esta novela igual que hay películas que las ves y a lo mejor vas al cine con un amigo o con una amiga y él ha entendido unas cosas y tú otras y es la misma película es lo mismo lo que aparece en pantalla y por qué entendemos las cosas de distinta manera pues en esta novela también pasa en esta novela hay lectores que se enfadan con un personaje y hay lectores que se enfadan con otro y hay lectores que dicen pues muy bien lo que hizo este hombre y hay otros que dicen pues muy mal esto como pero bueno habría que denunciarle pues bueno pues cada uno también depende de su mochila vital pues depende también de si le coge más cariño o formula más empatía con un personaje claro claro es así y es lo bonito de esta novela que también es una novela coral que por cierto yo tiendo siempre cuando leo novela a imaginarme la película pero con esta novela yo no he visto cine fíjate he visto teatro teatro te lo digo de verdad bueno o las dos cosas bueno las dos cosas pero a ver pero es que claro porque es una novela de muchos personajes y muchas de las cosas que pasan en el libro ocurren en lugares cerrados en casas con chimenea o en casas como recogidos tomando cosas calientes conspirando a veces sí en un jardín en una escena en una iglesia de repente un ruido no sé me imaginaba como una cosa más de escenario sí más orgánica sí además como diría un productor y además nos puede salir barato porque no hay muchos escenarios bueno además bueno bueno además pues fíjate yo creo que estas historias que son tan de vida que son tan compartibles con todo el mundo que todo el mundo se puede ver reflejado en ello porque insisto es como una fotografía en la que todos salimos retratados seamos los que seamos yo sí que la veo como película la veo porque es muy visual no solo por los campos de la banda no solo por es muy visual porque además Lena es fotógrafa retratista que no lo hemos comentado pero la fotografía y el retrato tiene mucho que ver tiene mucha simbología aquí en mucho simbolismo aquí en la novela porque es verdad que la fotografía es la memoria de lo vivido Lena no podía ser otra cosa más que retratista porque además todos los fotógrafos pero sobre todo los fotógrafos retratistas saben que en los pequeños detalles están las diferencias o sea en una mirada en un gesto en una ruguita en el lado izquierdo de la cara o en una sonrisa o en no sé en los pequeños detalles está la diferencia y hay una información los retratistas buenos a ti te miran a la cara y saben si lo estás pasando mal si estás sufriendo si te duele el corazón si te duele el alma si quieres matar a alguien o si has matado a alguien sí hay bueno hay filmistas que dicen uy tiene ojos de tal pues oiga pues no sé claro ellos están tienen otra mirada ellos captan el detalle de una manera que a lo mejor el resto no claro exactamente y es verdad que esos pequeños detalles no solo en la fotografía también en la vida pues son las cosas que marcan la diferencia pequeños detalles las pequeñas cosas de Serrat por ejemplo las pequeñas cosas de la vida pues también los pequeños detalles y bueno tuve clarísimo que Lena tenía que ser fotógrafa ratatista porque eso nos iba a dar mucho juego yo sí la veo como película ahora si la hacemos en teatro también también no hay ningún problema la hacemos un uso musical fíjate lo que te digo bueno oye pues también te quiero decir oye pues por qué no bueno ya nos has explicado que Lena tiene cosas tuyas pero tiene cosas que no tienen nada que ver contigo y de hecho le has creado un contexto que tampoco es el tuyo y que eso lo has usado técnicamente para distanciarte un poco más y para que el lector bueno pues sí porque a mí me da un poco de apuro eso de utilizar al lector como psiquiatra o psicólogo es como yo creo que el lector yo creo que todos tenemos suficientes problemas como para encima pues ocuparnos de los problemas de los demás ¿no? y yo cuando me puse a escribir esta novela por eso decía que me puse a escribirla en plan ficción luego espero que luego pregunten igual que ahora hablan espero que luego pregunten están hablando del libro están hablando del libro perdóname que se me ha ido lo que me puse a decir bien estábamos hablando de eso de que tú te cuidaste muy bien de guardar cierta distancia con tus cosas para que el lector sí claro porque si no imagínate o sea si un autor se pone a contar todo su drama o todas sus penas o todas o sea venga a llorar y venga a llorar pues claro en un momento el lector dice oye pues mira es que me voy porque yo tengo mis problemas entonces por eso te decía que para mí no ha sido terapéutico para mí era una tenía necesidad porque tenía ganas de contar una historia así de compartir un mundo emocional y un mundo de sentimientos tan rico y tan real porque todos pasamos por eso pero pero es verdad que lo he hecho con cierta distancia y siempre digo que Elena tiene no tiene mis ojos porque yo no soy Elena pero sí que tiene mi mirada sí que tiene pues algunos sentimientos que yo tengo algunas emociones algunos pensamientos y bueno míos y de los lectores por supuesto a mí me gustaría subrayar que efectivamente esta no es una novela triste no es una novela que solo hable de la muerte sino que es mucho más o sea es una novela que también es divertida sí y sobre todo y lo más importante es una novela que abre un mundo de esperanza enorme de hecho de hecho esta Elena que tú nos que tú nos describes que tú nos presentas y nos metes en la cabeza en realidad hay dos Lenas en este libro vemos que está la Elena que sufre la Elena que pasa por el proceso de duelo y una Elena nueva claro es verdad no quiero contar tampoco mucho más pero hay una Elena nos dejas a la Elena nueva de tal manera claro porque hemos dicho que la novela realmente son esas bueno no llegan ni a 48 horas ese viaje físico y emocional ese sentimiento donde pasan muchas cosas descubren muchas cosas pero luego hay un salto en la novela de tres años podían ser diez años veinte años tres meses pero bueno eran tres años un tiempo razonable exactamente había que poner un tiempo y como es esa Elena que a los tres años ella reconoce que le vuelven que le regresan los domingos que es una frase que bueno que ha gustado bastante yo no sé quién dijo esta frase pero me parece genial que hay domingos que matan más que bombas sí totalmente sí es verdad es verdad los domingos son extraños a Dostoyez que por ejemplo no le gustaban mucho los domingos era como no hay nada más feo que un domingo pero sin embargo claro hay la otra la otra lectura del domingo el domingo es bueno se acaba el fin de semana pero mañana el lunes la vida vuelve a empezar es que vuelvo al trabajo vuelvo a encontrarme con la gente vuelvo a salir a la calle vuelvo a mi vida normal a mi vida cotidiana que es verdad que cuando alguien sufre un trauma muy importante lo único que quiere es normalizar la vida o sea quiero volver a hacer vida normal ir a por el pan ir al cine ir al teatro quedar con pues con la cuadrilla tomar unos chatos o irme de compras o ir al mercado una vida normal que es lo que realmente se echa de menos cuando las cosas se van mal y es verdad que pues en ese salto que hay en la novela de tres años empieza diciendo que a los tres años a Elena le regresaron los domingos pero no por la parte un poco bueno deprimida o deprimente de los domingos sino que bueno a partir del domingo empieza una nueva semana empieza una nueva vida vuelves a normalizar un poco la vida que durante el fin de semana pues bueno no la has normalizado mucho entonces en ese sentido es verdad y ahí bueno pues vuelven a pasar muchas más cosas y sobre todo porque yo no quería dejar al lector pues cuando Elena salía del pueblo después de descubrir todo lo que descubre de pasar todo lo que pasa pues no quería que el lector se quedara con ni yo tampoco ahí sí que yo no puedo terminar una historia como esta con este título con esta portada o sea no yo quiero transmitir vida y transmitir esperanza o sea al final del túnel siempre hay una luz siempre aunque tardemos años en verla pero siempre hay una luz y bueno pues yo creo que claro no podemos hablar del final pero sé que aquí el final te ha gustado mucho es que no se puede hablar es una lástima que no se puede hablar de los finales de las novelas pero en este caso es que el final de esta novela o sea es muy importante llegar al final porque es que no dejan de pasar cosas hasta el final incluso algunas que dices madre mía pero es que el final es muy bonito qué pena que no se puede contar no podemos pero bueno es como la vida aunque te pasen muchas cosas pues qué demonios la vida es bonita te refiero a que es bonito quiero ir un poquito más allá a que los finales de las novelas para los autores para los escritores pues es un asunto importante porque hay que terminar la novela tiene que acabar esto no puede hablar eternamente y no es fácil cerrar una novela a eso me refiero a que no es fácil hacer un cierre y aquí bueno pues se ha conseguido el cierre bueno yo estoy muy contenta con ese cierre y además con esta novela porque además el título de este festival es la vida duele de estas jornadas es la vida duele pues sí la vida duele pero para bien y para mal si la vida duele es porque bueno está vivo sigues teniendo pulso así que bueno pues duele pues sí duele pues así adelante y se empuja y se lucha y se pelea bueno antes me contabas que la promoción de este libro está siendo muy larga eso es un buen síntoma pero por otro lado claro estas promociones estas giras estos bolos estas cosas pues no te dejan sentarte definitivamente a escribir porque hay que estar a todos no se puede estar con la misma intensidad es verdad es verdad pero no sé pedirte que nos cuentes si tienes algo en la cabeza sí tengo algo en la cabeza pero no me hagas decirte el que no tengo algo vamos a acabar esta esta gira de promoción yo me lo paso muy bien en las giras de promoción o sea que no es ningún esfuerzo al contrario yo me lo paso así como hay algunos autores que lo sufren mucho pobres porque lo pasan mal porque tampoco están a gusto en su casa escribiendo y no tienen necesidad de sacarlo a la calle yo es que a mí me gusta mucho pisar la calle con lo cual en las promociones del libro también y yo creo que bueno pues el libro salió el 26 de abril y hemos estado a ciudad diaria y algunas veces en un mismo día hemos ido a dos ciudades diferentes porque es verdad que a mí me gusta pues recorrer hombre dentro de lo posible pues casi todos los lugares y acudir a todos los lugares donde donde bueno haya lectores que quieran conocer la historia y más en una en una novela como esta en una novela tan a flor de piel tan de vivir tan de vida tan de compartir experiencias yo siempre a mí me gustan mucho los clubes lectura y siempre he hecho mucho club de lectura y con esta novela el club de lectura bueno es que tiene vida propia yo podía no asistir al club de lectura perfectamente porque solo de escuchar a los lectores que lo han leído pues esto y esto y esto y esto y subrayado esto me vienen con el libro lleno de post-ship que esto no me había pasado nunca pero tantos hombre a lo mejor uno, dos, tres, cuatro vale sí pero tantos y de tantos colores la verdad es que está siendo algo muy emotivo pero no solo para mí sino para los lectores porque es vida compartida yo creo que no sé si te ha pasado tanto con las novelas anteriores pero a mí me da la sensación de que esta es la novela que más feedback te ha dado ¿no? sí, sí puede ser claro porque las emociones y los sentimientos son mirados claro a eso o sea invitan a abrirte un poco más pues lo decías tú antes que es curioso que cuando pierdes a alguien cuando estás devastada cuando no quieres seguir adelante cuando lo único que quieres es meterte en la cama y que nadie te moleste pues en ese momento es cuando más rodeada de gente tendrías que estar cuando más pero no de gente sino de personas de tu gente no de gente general más acompañada más como sea o aunque sea acompañada aunque estés sola pero acompañada de tus recuerdos o sea no no enclastrarte sino salir un poco ¿no? y yo es lo que quería también transmitir con esta novela vale si si naces sabes que vas a morir y si vives sabes que te vas a encontrar con la muerte a lo largo de tu vida pero pero vamos a gestionarlo vamos vamos a encararlo vamos a entre todos vivirlo entre todos exactamente ojalá se pudiera pasar ese mal rato repartirlo no no se puede no se puede no se puede lo tiene que pasar cada uno bueno pues si quieres Reyes abrimos sí hombre claro un tiempo de preguntas de reflexiones de lo que queráis comentar si alguien yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer la novela ah ¿sí? ah bueno ¿te ha gustado? me ha gustado ¿sí? nos has reconocido has reconocido la novela ah vale sí sí ah sí las abejas todo lo que has dicho no nada me ha encantado por eso he venido a conocerte y para que nos dijeras dónde exactamente se había desarrollado de Guadalajara porque tenía ganas de decir en Brihuega sí 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 e insisto que si podéis ir eh hacerlo con tiempo eso sí porque ya se pone con mucha gente pero ay Estela no le quites el micro que le quería preguntar una cosa ¿qué personaje te ha gustado más? o has creado más empatía con él o te ha parecido o has odiado más el grupo el grupo de amigos me encanta el grupo de amigos en general bueno Elena y el grupo Carla como decías pero bueno el grupo de amigos ¿y Daniel te ha hecho un poco de Aitlin? sí no es que Daniel está siendo la sensación porque Daniel yo me esperaba yo me esperaba otro final sí verdad claro y otras cosas ¿no? que no podemos contar pero te ha sorprendido Daniel ¿no? bueno es que Daniel es que Daniel es un amor es un amor es guapo es bueno es cura secretos de familia secretos de confesión ¿qué hacemos? ¿cómo sufre? es un poco bueno también se habla es verdad tú has dicho pájaro espino pero fíjate yo le veo más que es la película que terminan viendo Carla Montgomery Cliff ese hombre sufriendo tanto por algo pobrecito silenciando durante tanto tiempo exactamente claro por eso yo os decía al principio es que claro un secreto familiar es que deja pequeño cualquier melodrama de estos venezolanos colombianos es que un secreto familiar como sea bueno como estos bueno es un tsunami es un tsunami eso es bueno absolutamente sí sí la cosa pues me alegro mucho que le haya gustado el libro y gracias por venir y al resto bueno yo os animo si os apetece leer la novela yo creo que os gustará y si no pues no me digáis no es una buena lectura y si alguien ha traído el libro sí hombre claro se lo firma sin ningún problema pero ella se lo firma sin ningún problema exactamente que volveré volverás volveré porque no he dicho de que va el nuevo libro pero vamos lo entrego dentro de un año justo o sea por estas fechas dentro de un año pero puedes decir si ya lo has empezado no si no puedo como no empiezo escribirlo en el móvil o bofetado no no pero ya tengo historia es una historia algo fuerte sí 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 es de un personaje histórico que me tiene totalmente abducida y que os va a sorprender a vamos nos va a sorprender a todos como me ha sorprendido a mí claro abordar una novela histórica no tiene nada que ver pero fíjate yo con la anterior a la memoria de la banda fue una pasión rusa que ganó el premio novela histórica Alfonso X el Sabio a mí esto de los premios de premio novela histórica me da un poco de de cosa decirlo porque suenan como muy uy no esto es muy duro a lo mejor para leerlo y no es a mí esto de las etiquetas en literatura tampoco me gusta mucho novela histórica novela negra no es una novela o bueno o mala que me gusta o no me gusta que me apetece o no me apetece y la verdad es que con una pasión rusa que es la historia de la mujer de la española que se casó con el genio con el compositor ruso Sergei Prokofiev el autor de pues Romeo y Julieta de bueno ya no saben todos de Pedro y el Lobo que además Pedro y el Lobo lo escribió gracias a la española Alina Alina Codina que era una madrileña que le conoció y que estuvo 20 años con él y que eso fue una historia de novela una historia de de pues estar viviendo en el París de los años 20 del glamour de la vanguardia cultural de conocer a Coco Chanel a Boris Pasternak a Picasso a Dalí o sea a lo mejor de lo mejor pues los estrenos en las óperas o sea conocer a la crem de la crem y terminar en un gulag de Stalin condenado o sea condenada por el propio Stalin como la vida te puede cambiar pero en bueno iba a decir en un día ¿no? en un segundo o sea ¿cómo puedes estar en el paraíso y de repente ir al infierno? entonces novelar esas historias que es verdad que es un personaje histórico porque ha existido de verdad pero novelarlo y poder jugar con las conversaciones con los diálogos es una maravilla yo me lo paso muy bien tiene que ser muy creativo muy creativo y además es que te lo pasas realmente bien realmente bien así que nada bueno yo me lo he pasado también muy bien yo espero que vosotras también lo hayáis pasado bien que hayáis estado a gusto sí verdad escuchándome ya leyéndome si ya lo leéis ya vamos va a ser el otro día me dijeron ah no a mí me gustan mucho tus libros me gusta como ¿cuál es el último en la primera banda? voy a esperar a que hagan la peli y dices bueno pero bueno dices sí sí porque me iba a leer la infiel pero como es una serie que está haciendo ahora Telecinco ah pues me voy a esperar a la serie y yo no hombre no vete primero hombre es que hay libros como la memoria de la banda o como bueno una pasión rusa porque ya más o menos tienes la cara de los personajes pero por ejemplo con la infiel pues claro son cuando tú lees una novela tú pones la cara a los personajes tú les haces guapos les haces altos les haces morenos rubios les odias les tienes cariño te enamoras en un capítulo te desenamoras en otro y de repente claro una película de una serie te lo han hecho y claro te ponen a Mario Casas y dices ¿cómo no? ¿cómo le voy a odiar? es imposible ¿no? pues es un poco o sea yo siempre digo mejor leer primero la novela y luego ya ver la serie que es estupenda yo creo que sí que hay que ir al origen sí sí a mí me pasó con un bruca por amor cuando hicieron la serie muchos lectores me decían menos mal que me leí primero la novela y yo decía bueno hombre y eso que la serie yo quedé muy contenta con la serie además fue la ficción más vista de Antena 3 en el 2009 y bueno lo que pasa es que claro un libro es un libro cambiaron el final entonces claro a mí me venían a preguntar la gente pero ¿y ese final por qué? ¿qué ha pasado? no lo entendemos ¿qué ha pasado con ese final? digo yo tampoco yo tampoco bueno ya deja de ser un libro realmente claro es una historia que pasa a otro formato entonces bueno hay que entender también eso no no yo estoy encantada pero si es verdad que normalmente el viaje de libro a televisión yo me quedo siempre casi siempre casi siempre ¿no? sí pero es normal son otros son otros es otro lenguaje claro hay menos espacio hay mucho más espacio claro lo que aquí te puede ocupar tres capítulos allí son dos segundos como mucho porque a lo mejor al director pues no le cuadra poner esa escena que a ti te gusta tanto y que quieres poner y dice no esto visualmente no funciona por eso es mejor cogerse primero la novela y o ver la película o ver la serie o claro hay tiempo para todo bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta más este es el momento y si no y si os parece adelante adelante tú cuando mandas un libro a la editorial ¿cuántas veces lo suele leer el director para darte el visto bueno para imprimirla? uff es un proceso yo envío el libro al editor y bueno pues hay lo leen bastante no sé cuántas veces pero espero que más de una pero sí pasa al editor pasa al corrector pasa sobre todo cuando es una novela histórica pues también hay un corrector histórico por si acaso bueno oye pues puedes haber cometido algún error si te ha podido ir algún acontecimiento o algún año alguna fecha o algún nombre hay bastantes correcciones sí hay bastantes no sé cuántas veces lo puede leer el editor pero hombre supongo que que lo leerá más de una vez espero espero eso también cada uno funcionará de una manera a mí también muchas veces me preguntan es cuántas veces lo lees antes de entregárselo y yo siempre digo mira cuando acabas el libro o sea estás tan que te has vaciado tanto y estás tan feliz de haberlo terminado que yo lo leo eso sí espero unos 15 días o 20 días lo vuelvo a leer y ya lo paso porque si no es que en cada lectura quieres cambiar algo quieres poner algo esto sí esto no esto sí esto no entonces yo creo que por eso te pone una fecha de entrega porque es que si no no lo vas a entregar nunca porque siempre quieres quitar algo poner algo quitar algo poner algo pero bueno es un proceso que el proceso editorial es un proceso que se lo trabajan bastante es que es de la editorial contraria es como un Madrid-Barça ¿sabes? entonces a mayo he estado 7 años no he estado este es mi séptimo libro yo los 6 libros anteriores desde el Burka por amor Amor cruel Vestos de arena La infiel Una pasión rusa lo publiqué con Planeta y este año pues me he ido a la competencia me he ido a a Random House a Plaza de Janeiro entonces era complicado presentarlo al principio Planeta pero bueno llamaré a los de Planeta por si acaso y además una vez publicado ya no tiene que ser original tiene que ser original pero bueno lo intentaré lo intentaré algún día de estos hombre claro siempre cae en algún sitio esto es como la lotería siempre toca ahora aquí en hombre lo que pasa que ya que lo vas a ganar mejor el primero ¿no? porque claro estar ahí quedarte el segundo hombre está muy bien bueno los segundos a veces sí no no claro pero bueno tienes que ir a y además siendo prácticos el primero son 600.000 euros el segundo 150 hombre no o sea hemos hecho lo más difícil que es llegar a la final vamos a ganarlo ¿no? además de pero bueno esto dice algo más es que estos los que tenemos hipoteca siempre estamos pensando hombre es que además son premios que son un piso hombre claro es una hipoteca ya te digo un segundo te los quieras comprar ¿alguna otra pregunta más? yo antes de ser hablado de algo estuviste a punto de escribirlo en Valencia luego te vas a la banda ¿no será porque Valencia es una tierra con mucho colorido? ¿y tú donde has escrito ahora este libro sobre el pueblo los escritores de la banda la banda es es un colorido que está bien para escribir sobre un valle no pero no yo creo que tiene mucho colorido sí claro hombre el otro lado es más no pues fíjate a mí cuando llegué a los campos de la banda de Brihuega me dio además hice la comparación digo esto es como un mediterráneo de la banda me dio la misma sensación porque es una alfombra totalmente color lavanda pero que se convierte con la luz a las 12 del mediodía por ejemplo es que parece el mar mediterráneo porque se vuelve turquesa o sea el morado se vuelve turquesa sí y y la verdad es que yo eso es mi corazón ah no no puede ser tan preciso el micro es hablarme del mar mediterráneo y poner parece un bombo pero pero es verdad que yo más que en Valencia lo que lo que buscaba era el mar mediterráneo más que Valencia el mar mediterráneo es mucho más que Valencia es mucho más que la costa mediterránea pero pero bueno el mediterráneo yo creo que me iba a a resultar más complicado vaciarme y sin embargo pues en los campos de la banda que ya te digo que yo cuando lo vi dije es un mediterráneo de la banda es un mediterráneo de secano pues hice ese símil pero no no creo que vamos para nada creo que la banda sea el color para escribir del duelo o del no no no